¿De qué caso estamos hablando? El tribunal colegiado lo declaró culpable y lo condenó a 20 años de reclusión, entendiendo el tribunal que había cometido tentativa de homicidio. Nosotros esperaremos esa decisión, lógicamente nos quedan pendientes los recursos y haremos uso de ellos porque entendemos que es una decisión desafortunada.